Dos y tres, ¡vamos! Bueno, de eso se trata en los pueblos chicos, ¿verdad? Cuando disfrutamos que la cosa suceda, lo hablábamos con el presidente cuando firmamos el convenio y con el alcalde, el intendente, que para los pueblos chicos este tipo de obras son vitales. Fíjense que 3.000 habitantes. Tenemos varios convenios firmados acá. Tenemos este de hoy inaugurando. Si mal no recuerdo, Lucas, tenemos otros en marcha. Club Social por ahí también se firmó días pasados. El gobierno está atendiendo esto como una política de Estado que significa llegar a las localidades más chicas y que tengan la oportunidad los vecinos de sentirse cómodos donde viven y sentir que son respaldados por el Estado para que sigan viviendo donde decidieron vivir. Y que nadie nos obligue a salir hacia la capital o a caminar otros horizontes. ¿Por qué hacerlo? Yo, por ejemplo, nací en Capurro, un pueblo de 700 personas más chicas que ustedes. Tengo 57 años y vivo en Capurro. ¿Por qué? Porque uno donde nace quiere desarrollar su vida, tener que vivir con nuestros hijos y la verdad que todos merecemos tener la oportunidad como centro poblado chico, grande o mediano de que el Estado se acuerde. Y creo que este ha sido la impronta de este gobierno y el secretario es testigo. Nuestro presidente el primer día nos dijo hay que llegar a atender a aquellos que vienen más atrás. Arrimar el bochín. Tratar de que tengan las mismas oportunidades que los que viven en la capital y que se sientan cómodos y que disfruten del lugar donde viven. Y lo defiendan. Acá se dan todas las condiciones. Acá tenemos gente que defiende a la comunidad, a Cazupá, a los clubes, al deporte, a las actividades sociales. Hay mucha solidaridad detrás de un club. Porque está la comisión directiva, los técnicos, las madres y abuelas que hacen las tortas fritas, supongo como siempre, para sostener un club. Y cuando uno ve un cambio como el que estamos viendo hoy, la verdad, que nos explota el corazón de alegría. Porque digo, vale la pena poder estar con una responsabilidad del gobierno y poder ofrecer a la comunidad más allá de donde viva una obra de este tipo. Porque esto es una obra de calidad. No es lo que sobra. Es una obra de calidad. Acá tenemos un piso sintético construido nuevo. Pero cuando firmamos el convenio, presidente, que lo firmamos, como bien decía el intendente, allá abajo del techito, miramos para acá y me acuerdo que me dijo ¿de dónde lo va a hacer la cancha? Allá, me dice. Pedíamos acá un terreno que... Ah, flauta, había que ser corajudos para arrancar con esto. La verdad que era una bajadita, había que rellenar de un lado, sacar del otro y la verdad le quedó barba. Esto, más allá del aporte que hace el Estado, Secretario, acá hay mucho más dinero que lo que inventó el Estado. ¿Y saben lo que hay más? Hay muchas más manos de obra solidarias de mucha gente. Estoy seguro que acá mucha gente vino a ayudar, a pintar, a colaborar gratuitamente y esta obra no es de cuatro millones y medio del Ministerio. Esta obra lo duplica esa partida. Porque acá hay horas de trabajo que no se cobraron. Hay gente que voluntariamente se puso la camiseta y quiso transformar este terreno semi-abandonado en lo que es una cancha de primera que van a poder competir a nivel de OFI. Estaba la gente de OFI por ahí también, creo, de ONFI, que los vi por ahí. Bueno, acá tienen una cancha más para poder competir con calidad. A los deportistas simplemente desearles que la disfruten, que sigan practicando el deporte y que apuesten a ir siempre a más. Acá hay una demostración clara de una institución que se compromete, que recibe un apoyo pero que rinde cuentas con obras de calidad como esta. Así que a ustedes las felicitaciones del caso disfrútenlo y para mí es un honor poder acompañar a la institución y un vecino del pago porque se mudó para acá y me estaba diciendo ¿cuándo va a inaugurar Casopá? Estaba casi como ustedes. A la par. Me venía ¿y cuándo estamos? ¿y cuándo vamos? Bueno, hoy vinimos secretario. Así que, como vecino, usted va a tener que cortar la cinta hoy por lo menos. Así que, suerte a todos incluido usted. Intendente, seguimos trabajando por Florida. Como decía recién, obras en muchos lados. La 56 está rota, les digo por las dudas antes que me pregunten la prensa porque estamos trabajando en ella y la planta de mezcla asfáltica que está instalándola y que es nueva la estamos calibrando y está un poquito demorada. Pero de eso se trata también. Mejor una planta bien calibrada aunque demore de horas de calidad y no seguir haciendo más de lo mismo que sabemos lo que nos pasa. muchas gracias. Buenas noches para todos. Es un gusto estar acá. Señor Intendente, señor Ministro, escucho al alcalde, directores, señor Ministrado, a los vecinos de Cazupá. Primero, un agradecimiento que es personal. Hace tres años un tema de distancia, de enfermedad, mi viejo, nos mudamos de Paisandú para acá Cerquita Cazupá para poder atender más de cerca. Fue bien la pandemia y resulta que fuimos todas las semanas a Paisandú y cargar a la actividad agropecuaria y volver al otro día casi contra reloj terminaba siendo un riesgo y no vas terminando haciendo algo que no disfrutás. Allá de lo productivo, no lo disfrutás. Y yo fui a tomar la decisión de dejar aquello y buscar una cosa más cerca y tuvimos la bendición de encontrar acá el refugio en Cazupá, acá cerquita. No solo desde el punto de vista productivo y familiar porque esto se ha vuelto el pago de mi familia, sino también de todos los vecinos de Cazupá que se acogieron con mucho cariño, con mucho respeto. En medio de la pandemia andábamos por Tapabocas yendo a la panadería, yendo a la ferretería, a la plaza, yendo a comprar a la caserita, ahí unos ñoques recién estaba con el dueño ahí, oyendo al Goma y estábamos casi todas las semanas y a veces durante la semana les voy a contar una infidencia, gran parte de la gente del equipo de presidencia que bueno que muchas veces convivíamos pero que estábamos en un estrés permanente, los peores momentos de la pandemia a veces venir a comer un asado acá en Cazupá, era gran parte del bálsamo de la hospitalidad así que gracias por la hospitalidad encontramos un pueblo con mucha gana con mucha fuerza que le gusta mucho el deporte y que le gusta mucho el caballo y encontramos un intendente que tiene dos motores fuera de borda que tiene mucha tenacidad y que además le gusta mucho soñar y encontramos un gobierno nacional que que le dio la prioridad a los pueblos chicos y a la descentralización lo decíamos hace un rato en la policlínica acá venimos haciendo la ruta 7 San Jacinto Tala y decíamos en la policlínica de hace se acabó la gente que puede pagar tiene salud de primero y la que no puede pagar tiene salud de segunda se acabó el aceptado con alambre porque hay un tema de igualdad de oportunidades y en esto también es lo mismo hay una construcción del ministerio de transporte que las rutas que van para Montevideo valen lo mismo que las rutas que son transversales o de las que nadie se acuerda y por eso hay una gestión del ministerio de transporte que para mí es absolutamente determinante histórica acuérdense esta cifra asusta 3.600 millones de dólares vamos a poner los uruguayos administrados por José Luis Falebre y todo el equipo en las rutas nacionales para cambiar en la realidad uruguay vinimos a mejorar lo que estaba mal a cambiar lo que estaba peor y a tratar de hacer lo que nunca se hizo y vaya así que el ministerio lo está haciendo pero no solo en las obras grandes sino en las obras que quizás no son tan costosas pero son tan grandes como las otras porque importan para la gente que son estos convenios sociales que el ministerio de transporte ha hecho a lo largo y ancho del país mucho más que en la zona metropolitana y vale la pena milanesa que haya venido de Bella Unión para acá nadie te va a hacer la zona milanesa hoy pero vale la pena que haya venido Bella Unión acá al Inca a estar en esta inauguración porque acá hay esfuerzo sueño porque el que quiere hace y el que no busca excusas acá tenemos un alcalde y tenemos una comisión y tenemos un ministerio y un gobierno y una intendencia que lo que han hecho es trabajar en conjunto para que las cosas sucedan para que estos sueños porque esto era un terreno baldío se convierta en una cancha de primer nivel primer nivel del Uruguay de ahí hay que aprovechar en cualquier momento los buris se venían a pedir cortar la cinta para inaugurarla ahora lucho este gobierno nacional que aquí en Cazupá ya tiene el tercer convenio el Caruca Uruca el club Uruguay Cazupá el club social Cazupá el club Inca hizo la ruta 40 hasta el arroyo Cazupá hizo la iluminación de toda la avenida que en definitiva termina siendo parte de Ruta 7 y que hay 3 o 4 convenios más que ya me dijeron José Luis que lo están preparando para que lo pueda firmar no en poco tiempo que lo pueda firmar capaz que dentro de 15 o 20 días algunos ya van a que lo van a llevar a firmar y esto es inercia es esfuerzo conjunto entre la intendencia gracias Guillermo entre el gobierno local el gobierno parlamentar y el gobierno nacional un gobierno nacional que no solo da la cara sino que se hace presente y yo hoy quiero tener la condición no de vecino será muy fácil venir en condición de vecino nuevo a sumarme a esta alegría y a compartir esta alegría hoy quiero venir como secretario a la presidencia como venían la mayoría de los convenios en todo el país para compartir el gobierno nacional está presente en todas las obras que el gobierno nacional financia con el apoyo de la sociedad porque son las cosas importantes las cosas justas que cambian que le cambian la vida a la localidad son los ejemplos de desarrollo así que con ese país con el país que importa con el país que avanza que se desarrolla que suelda que crea que hace que pone que pone el hombro que pone el esfuerzo pero que sobre todas las cosas que pone el sueño y la esperanza y que hace que las cosas sucedan por ese país es con el que estamos comprometidos muchas gracias y la esperanza y la esperanza y la esperanza y la esperanza